... Estamos con Maximiliano Pucca del Departamento de Organizaciones Comunitarias. En esta oportunidad una importante reunión del Departamento de Vecinales de nuestra comunidad. Es importante lo que va a ser el Congreso que se viene aquí a la ciudad de Palpalac para que puedan participar. Bueno, nosotros estamos hoy día con la visita de los diferentes directores de las diferentes áreas del municipio de San Salvador de Capital. Y también estamos con la encargada del Congreso Nacional, que es la persona que va a llevar lo que es el Congreso, los vecinos de la ciudad de Palpalac. ¿Este Congreso para cuándo está previsto? Para el 28, 29 y 30 de octubre. ¿Y en esta oportunidad quiénes son los que van a poder participar, van a poder viajar? Bueno, en este momento estamos reuniéndonos para ver cuáles son los centros vecinales que están en condiciones, en un marco legal, para poder participar y para poder llevar las inquietudes de la ciudad de Palpalac hacia lo que es el 24º Congreso Nacional de Centros Vecinales. ¿Esto se va a hacer a dónde? Se va a realizar en Villa Carlos Paz, en Córdoba. Así que bueno, invitamos también a los vecinos que se acerquen a acompañarnos. Estamos con Gladys Peña Rieta, también participando de esta reunión, de lo que va a ser la participación del Congreso de los Vecinales. Así es, vinimos acá a la ciudad de Palpalac a convocar a los vecinalistas para ver si podemos llevarlos para que participen en el 24º Congreso Interprovincial de Entidades Vecinales que se realiza en la localidad de Villa Carlos Paz, Córdoba. ¿Y cuál es el objetivo de este Congreso para que Palpalac pueda participar? La verdad que invitarlos para que ellos también tengan nuevas experiencias, conozcan cómo trabajan los vecinalistas del sur, porque toda la República está participando de estos congresos, son delegaciones que van y cada uno tiene su forma de trabajar. Entonces nosotros, ¿qué traemos? Nos enriquecemos en el trabajo de las otras personas, como también ellos se enriquecen con lo nuestro. Principalmente la gente del sur siempre está habito por nuestra cultura, que también hay un taller de pueblos originarios. Así que muchas veces participa muchísima gente ahí, porque hemos llevado la Pachamama, el Carnaval, todas esas cuestiones. Y ellos también vienen acá a Jujuy para conocer más nuestras tradiciones, nuestras comidas, nuestras costumbres. Después tenemos presupuesto participativo, presupuesto participativo joven. Son ocho talleres que van a ver en esta oportunidad. Bien, ¿este Congreso cuánta gente puede viajar o cómo lo van a trabajar? Se están viajando una o dos personas por centro vecinal para dar mayor participación. Está viniendo gente también de la Quiaca, del lado del Ramal. Estamos haciendo amplia la convocatoria. Si bien estamos ya sobre el tiempo ya de terminar ya con las inscripciones, pero comenzamos a trabajar tarde. Lo que pasa es que vecinalistas de la capital nos pusimos recién las pilas tarde. Y con la propuesta de poder traer nuevamente el Congreso de acá a San Salvador el año que viene, en el 2017, para que se realice acá. Estamos con Alejandra Cruz en esta oportunidad también participando de lo que es esta reunión, de lo que va a ser a futuro el Congreso. Sí, así es. Acá vinimos a acompañar a la señora Gladys Peñarrieta, que es la presidenta de las 308 viviendas, unidad y trabajo allá de Alto Comedero, de Capital. Que es miembro de la Comisión de Seguimiento a nivel nacional del Congreso, que se va a llevar a cabo el 28, 29 y 30 de octubre en Villa Carlos Paz. ¿Son temas importantes que van a estar abordando en este Congreso? Sí, son varios ejes de trabajo. Se arman equipos, se trabajan durante esos tres días. Además, tiene de todo, mediación comunitaria, habla también sobre el medio ambiente, sobre comunidades aborígenes, sobre seguridad. Todos temas, digamos, que hacen a los centros vecinales, que nos tocan de cerca. En esta oportunidad estamos yendo como delegación Jujuy, porque corresponde que sea así. Por eso hacemos extensiva la invitación y por eso no hemos llegado acá a Palpalá, no hemos comunicado con Maxi Pucca, que es jefe acá de lo que son los centros vecinales. Y bueno, estamos ahí en una reunión que es bastante nutrida, porque estamos con centros vecinales que son regulares, que están nuevitos. Menos mal que se pudieron regularizar y este año están ahí a la expectativa de poder participar también e informarse y estar activos, digamos, en todo lo que los vecinos necesiten, porque para eso somos vecinalistas. Entonces, vinimos a que Palpalá también pueda participar, pueda viajar y, bueno, y otras localidades también de Jujuy, no solo capital. Gracias.